Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 y tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que se ha delirado, mueve tu cuerpo, tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para atrás, para adelante y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, Muere su cuerpo, girando, girando con este porfito que está delirando Muere su cuerpo Muere su cuerpo Todas las manos arriba Muere su cuerpo Muere su cuerpo Muere su cuerpo Muere su cuerpo Mueve 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 su cuerpo ¡Girando, girando con esto y por el piso que está delirado! ¡Girando, girando, con esto y por el piso que está delirado! ¡Scooby-Doo, papa! ¡Scooby-Doo, papa! ¡Scooby-Doo, papa! ¡Scooby-Doo, papa!